Música Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación Los saluda su servidor Jaime del canal Critical Ram X Hoy estamos a 11 de agosto del año 2021 y tenemos por supuesto muy relevante información Pues mexicanos, allá en Jalisco, los hermanos jaliscienses se levantaron Ustedes saben que Enrique Alfaro, el actual gobernadrón de Jalisco, se ha pasado de la raya Un personaje que en esos últimos meses, en esas últimas semanas, ha estado endeudando a su estado Ha tenido un pésimo manejo de la pandemia, donde él prometía que precisamente Jalisco iba a ser de los primeros estados Que les iban a recuperar, que ya tenía una estrategia de por medio Bueno, no fue así, puras promesas De parte de Enrique Alfaro Entonces, tenemos que los hermanos jaliscienses Hoy 11 de agosto del año 2021 Ya están recabando firmas Están saliendo los abogados a las calles Casa por casa Para recabar firmas Para que se lleve a cabo Una revocación de mandato En Jalisco En pocas palabras Decirle adiós, Enrique Alfaro Sabemos que este tema de la revocación de mandato está de moda Por los hermanos allá en Jalisco Ya le lanzaron el mensaje a Enrique Alfaro Vamos a hablar de esto Muy interesante información Así que quédese con nosotros Siéntese Acomódese Y relájese Y estoy seguro que esa información te va a interesar Pues mexicanos Lo ven en pantalla Enrique Alfaro, desde que arrancó la pandemia El COVID-19 Él había dicho que iba a adquirir Pues una deuda Una megadeuda de aproximadamente 6 mil millones de pesos Él decía que con esta deuda Iba a salir adelante el estado Que Jalisco iba a ser de los estados Que más pronto iban a salir De esta pandemia Que él ya tenía una estrategia de por medio Se agarró del chongo con el doctor Hugo López-Gatell Pero al final de cuentas Le salió el tiro por la culata El propio gobierno de Jalisco Y esto se dio a conocer en tiempos de campaña El pasado 6 de junio Cuando se llevaron a cabo las elecciones Se dio a conocer una noticia Que a los hermanos jaliscienses Les dolió bastante Y fue aquí donde abrieron los ojos Porque circuló información De cómo El gobierno en Jalisco Le estaba patrocinando La campaña a Samuel García Así como lo escuchan Municipios y el gobierno estatal Encabezado por Enrique Alfaro Involucrado En estas fechorías Entonces Como está de moda este tema Como ya lo ha comentado Y lo ha reiterado El presidente de México Inclusive en sus conferencias mañaneras De que se va a llevar a cabo El próximo año Una revocación de mandato En la cual Esta revocación de mandato Consiste En que los ciudadanos decidan Si va a seguir O no va a seguir El presidente Entonces En este caso Allá en Jalisco Pues ¿Qué dijeron los hermanos Jalisienses? Fácil y sencillo Vamos a juntar firmas Vamos a llevar a cabo Esta revocación de mandato En contra de este gobernador Y nosotros vamos a decidir Si él se queda O no se queda En su cargo Vean esta tremenda información De 11 de agosto Un grupo de abogados Y ciudadanos Acopian firmas Para revocar El mandato De Enrique Alfaro Ramírez Gober ladrón de Jalisco Quien se había comprometido A llevar a cabo Dicho ejercicio Pero ante el repudio social En su contra Dejó El tema Para el olvido Muchos de ustedes Se preguntarán ¿Cómo que dejó Pues este tema En el olvido? ¿Por qué se echó para atrás Enrique Alfaro? Bueno Yo les presento Lo que en algún momento Dio a conocer Enrique Alfaro En su cuenta oficial De Twitter Porque Enrique Alfaro Estaba muy seguro Él decía Es que el pueblo de Jalisco Me quiere Pues yo mismo Propongo la revocación De mandato Enrique Alfaro El 21 de noviembre Del año 2018 Dijo La revocación De mandato Ya existe En la legislación Jaliciense Los ciudadanos La solicitan Ante la autoridad electoral Yo me someteré A mitad de sexenio A una rectificación De mandato Como ya lo hice En Guadalajara Y Tlajomulco Eso decía Enrique Alfaro En 2018 Ahora que está diciendo Nada Está calladito Porque sabe que Los resultados De su gobierno Han sido pésimos Entonces Este es el hartazgo Social Aquí vemos A estos abogados Allá en Jalisco Ahí están las imágenes Ahí ustedes pueden observar Como ya se están Recabando firmas Y que es lo que señalan Puntualmente Sus abogados Que vale a ir Casa por casa Iremos casa por casa Para juntar firmas Para llevar a cabo Esta revocación De mandato Está contra la espara Y la pared Enrique Alfaro El tweet Fue muy claro Dice Enrique Alfaro Ustedes nada más Solicítenlo Ante la autoridad Electoral del estado Y vámonos Que arranque Esta revocación De mandato Ya no dijo nada No le convenía Pues mexicanos Le salió el tiro Por la gulata A Enrique Alfaro Ya se están recabando Firmas Y en cualquier momento Este personaje Puede decir adiós A su cargo Mediante esta figura De la revocación De mandato Increíble Eso que se dio a conocer El día de hoy Vámonos con más temas Vámonos con más información Los temas secundarios Vamos a hablar de Pemex Agronitrogenados La llamada Y conocida Planta chatarra En tiempos De Enrique Peña Nieto Emilio Lozoya Austin Por ahí estaba involucrado Alonso Ancira El dueño De Altos Hornos De México Pues vean nada más Lo que pasó Y es tremendo Porque le dan Una sanción Millonaria A este Ex directivo De Pemex Y no solo se quedó En esta sanción Tremenda Sino que Él Va a estar Inhabilitado Por 10 años Él no va a poder Ocupar Un cargo público En este Periodo de tiempo En 10 años Pero aquí Lo que tenemos De destacar Es la sanción La sanción Es de 4.206 Millones De pesos Una Parbaridad Y justo Muy justo Porque estos personajes En algún momento Se enriquecieron Hicieron las cosas mal Una planta chatarra A sobrecosto Que no le benefició Nada a Pemex Al contrario Muchas pérdidas Para la Para estatal Y miren esto El Tribunal Federal De Justicia Administrativa Confirmó la sanción De 4.206 Millones De pesos Increíble Y que bueno La inhabilitación Por 10 años Para ocupar un cargo Impuesta A José Manuel Carrera Panizo Ex director Corporativo De Alianza Y nuevos negocios En petróleos mexicanos Por el caso Agronitrogenados La llamada Planta chatarra Para que ustedes Recuerden Refresco un poquito La memoria De lo que estamos hablando Aquí tenemos Esta información La planta de agronitrogenados Fue adquirida Por Pemex En el año 2013 A Altos Hornos De México Alonso Ancira Que es propietario Y que en aquel momento Pues Emilio Lozoya Encabezaba Pemex ¿Cuál fue El valor total? El total fue 275 millones De dólares Perdón Pese a que La planta Se encontraba En condiciones De chatarra Y su rehabilitación Requería De una inversión Millonaria Que Pemex Aún Paga Por eso Dice El Tribunal Federal De Justicia Administrativa Y en esta ocasión Hacen bien su chamba Ustedes Le hicieron Un tremendo daño A Pemex Pagos Que se siguen pagando Hasta el día de hoy Desafortunadamente Por las ocurrencias De Emilio Lozoya Enrique Peña Nieto Y Alonso Ancira Pues que mejor De que se lo haya cargado El payaso también A uno de los principales Responsables De aquella compra Chatarra 4.206 millones De pesos Tremendo Esta sanción millonaria Y que decir De los 10 años De inhabilitación Les digo que Pemex En aquellos tiempos Y aquí les tengo Otro dato Le pagaba A Carlos Loret de Mola Medio millón De pesos mensuales Eso era Pemex Pemex Pagándole A personajes chayoteros Esto ocurría En tiempos de Fox Calerón Peña Nieto Ahí están las imágenes En pantalla Dinero de Pemex También iba a Televisa Luego dicen Que por qué Muchos de nosotros Nos quejamos Que por qué Hacemos ruido O por qué Constantemente Comparamos El pasado Con el futuro Lo que tenemos El día de hoy Bueno Es que en la actualidad Vemos cambios significativos Ya no hay más chayote Si hubiera Los medios de comunicación Y los propios Carlos Loret de Mola Brozo O Joaquín López Dórigas Estarían muy calladitos Cosa que no es así Todo el día Se la pasan Vociferando Se la pasan Tirando pestes Pues mexicanos Ahí lo tienen ustedes Información de último minuto Una información interesante Que quería compartir Con todos ustedes Déjenos sus comentarios Sus puntos de vista Respecto de esta información El caso allá en Jalisco Para mí Se me hace muy importante Ya me imagino A mis hermanos allá en Jalisco Mis hermanos alicienses Van a estar bastante emocionados Porque lo que ha hecho Enrique Alfaro En estos últimos tiempos En estas últimas semanas Meses Que llevan el cargo Ha sido un gobierno Pues pésimo En verdad que sí Excelente día mexicanos Un fuerte abrazo Los saludos Su servidor Jaime Del canal Critica Duramex Bendiciones para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!